Luchito Producciones La gente está a ti Y ahora Contitud Cuéntanos de la cúpula Ando las cámaras de Hay atribuciones Para decir que yo no me tomes Engancha la luna feliz Con que vamos Matido de la cúpula Y de la cúpula Estoy buscando a quien me quiera A quien me quiera A quien me quiera Mi vida vieja y unida Y mi alma Cuando tú mueras Te bajaré del cielo Nunca tendré una pena Tengo un amor No tiene No espera No espera Un corazón sincero Y no viene Y no viene Que enseñe a la persona Que ha conquistado el destino Para que tenga un niño Y no viene Y no viene Que tenga su cariño Y no viene Y no viene Y no viene Y no viene Cheto Winnie Querido canal Mucho herido Cheto Winnie Venga Cheto Winnie Cheto Winnie De la cúpula De la cúpula De la cúpula De la cúpula Que tenga su cariño Y no viene 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 Que tenga su cariño Y no viene 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 Buena Buena Ronay Y Zaporzara Para Ronay Y Zaporzara Buen cariño es Daniel De la cúpula Nacional Que parten De la cúpula Que te pierda Buena Karen Y Zaporzita Porres Buen carita Josecita La gente Ponente Rico Hermitaño Hoy si Si